Durante el mes de marzo el fenómeno climatológico de las neblinas se registra con mayor frecuencia en el ambiente, sobre todo en esta región del país. El Servicio Meteorológico Local de la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que es en estas fechas del año cuando chocan con mayor frecuencia masas de aire húmedo y capas de aire frío, lo que provoca la acumulación de partículas de agua líquida que se suspenden en la atmósfera, formando los bancos de neblina. La neblina también es conocida como niebla y es un fenómeno meteorológico que se forma al enfriarse el aire que está en contacto con la tierra o el mar. La neblina está constituida por gotitas de agua tan microscópicas que flotan en el aire, reduciendo la visibilidad. La neblina produce una considerable sensación de frío y humedad y en ocasiones llega a mojar. Se llama neblina cuando afecta menos a la visibilidad y bruma cuando la humedad es menor de un 80%. Las nieblas marinas, como la ocurrida el fin de semana en Mazatlán, aparecen cuando una masa de aire caliente y húmedo se encuentran o cruzan con una corriente fría, por lo que es recomendable tomar sus precauciones ante la presencia de ese fenómeno climatológico durante todo este mes que es más frecuente su presencia. Con imágenes edición de Gustavo García, reporto para las noticias TVP, Verónica Redondo.